retornar un valor numérico de cero entonces decimos para todo lo demás cuando no es uno y no es dos por favor vamos a imprimir lo que es obvio no cierto opción ingresada por usuario es incorrecta opción por él nos pongamos la opción ingresada por el usuario es incorrecta y dicho esto bueno aquí esto es algo opcional como les dije acabo mi if y aquí acabo mi función estas serían las de la definición de estas dos funciones para nuestro programa y para correr el programa básicamente voy a llamar estas dos funciones de esta manera voy a llamar mi función cálculo de triángulo y el valor de opción para va a ser dado por lo que retorna esta función tipo de cálculo entonces voy a llamar esta función tipo de cálculo que va a ser el parámetro de entrada de nuestra función cálculo triángulo y dicho esto ya podemos correr el programa y vamos a comparar con los resultados que tenemos en bueno en esta página web donde hacemos estos ejemplos prácticos aquí bueno tenemos un error cálculo triángulo option cálculo triángulo option y esto es porque me olvidé de poner los dos puntos que es la manera como se abre una función en python aquí si lo puse lo puse en el if lo puse en el el if en el else pues en este caso espero ya esté todo bien vamos a correr y parece que tenemos este es un error muy típico que se da aquí en python es por la indentación entonces vamos a poner cuando copiamos un código de una página de sublime a otro a veces tenemos este error de la de la intentación que que se la veamos y es que podemos corregir esto entonces vamos a selección view pero aquí view indentation vamos a poner una indentación de 8 y obviamente tenemos bueno vamos a mandar esto acá sería para acá sería para acá claro entonces este es el problema como les digo cuando copiamos un código de otra página de sublime la indentación se cambia por completo y obviamente existen problemas al momento de ejecutar el código una vez de hecho este cambio esto lo estoy haciendo con la tecla tab veamos que todo esté en orden voy a volver a seleccionar todo voy a poner en view voy a poner indentación voy a poner en 5 ahora espero que ahora sí bueno toda la indentación sea la correcta he hecho esto guardo y voy a correr y ahora sí me corre el programa entonces como ven en primer lugar tenemos nuestro rotulado programa de cálculo de triángulos usando la ley de senos y la ley de cosenos diseñado bueno por mi persona después corremos en la de esta esta función cálculo triángulo donde tenemos bueno básicamente aquí entramos en primer lugar a ver bienvenido al programa cálculo de triángulos y este acepta como parámetro tipo de cálculo entonces lo primero que se va a ejecutar es de esta función tipo de cálculo que la que tenemos aquí y esta es la que tiene este rotulado bueno bienvenido al programa de cálculo cálculo ahí hubo un error de tipeo lo voy a solucionar para que no se lo vea vamos a cerrar nuevamente esto voy a guardar y voy a ejecutar de nuevo a x y a bienvenido al programa de cálculo de triángulos elija la opción de cálculo vamos a probar la este ejemplo que tenemos en la página web de la ley de cosenos para el caso 1 entonces voy a elegir la opción 1 y aquí tenemos otro problema dice isdigit ah este aquí lo tipee mal es isdigit este es un un método de string para verificar si es dígito o no aquí me olvidé la i isdigit listo entonces ahora sí opción 1 y me pide el lado a el lado a es 11 el lado b es 5 y me dice ingrese el valor del ángulo 100 grados que son 20 grados realizando el cálculo me dice bueno los datos dados del triángulo fueron el lado a es 11 el lado b que es 5 el ángulo 100 grados es 20 y los datos consultados son los siguientes el lado c 6.5295 que es básicamente se lo calcula aquí 6.53 el ángulo a como vimos pueden ser pueden haber dos opciones en este caso calcula 35.18 y 144.81 aquí es 144.82 como pueden ver o sea el ángulo a puede tener esos dos valores pero según el gráfico este no es este es obviamente un ángulo que supera los 90 grados entonces necesitamos esta respuesta y el ángulo b puede ser 15 o 164 grados pero como ven el ángulo b es un ángulo menor a 90 grados entonces aquí dice 15.2 y acá 15.18 en esta hoja de cálculo bueno lo redondea de esa manera ahora vamos a probar que es lo que pasa cerramos esto ejecutamos el código una vez más con control b este sería todo nuestro programa y así es más o menos las tareas que vamos a realizar entonces vamos a elegir ahora la opción 2 y aquí la opción 2 es dado los tres lados entonces el lado a 8 el lado a es 8 el lado b es 19 y el lado c es 14 realizando el cálculo dice los datos del triángulo son los dados el lado a 8 el lado b 19 el lado c 14 y los datos consultados son los siguientes ángulo a b y c en radianes que bueno este valor no lo podemos imaginar pero cuando lo tenemos en grados ya podemos tener una idea y ese ángulo a es 22 vamos a ver como ha calculado aquí a es justamente 22.08 el ángulo b es 116.801 116.80 y el ángulo c 41.1239 41.12 entonces nuestro programa está funcionando perfectamente ahora qué pasa y esto es bueno lo importante aquí no es aprender geometría sino aprender a hacer un buen programa entonces qué es lo que pasa cuando el usuario digamos no lo sé pone la opción 3 la opción ingresada por el usuario es incorrecta porque como habíamos definido en tipo de cálculo cuando el usuario no pone bueno un dígito y cuando no es 1 ni es 2 se corre esto que dice retorna 0 y cuando retorna 0 en nuestro if de la otra función entramos en este else donde es la opción ingresada por el usuario es incorrecta lo mismo va a pasar cuando bueno pongamos un número 5 o también cuando pongamos una letra e por ejemplo o ponemos un carácter por ejemplo no lo sé un arroba la opción ingresada por el usuario es la incorrecta y este sería básicamente esta es la metodología que voy a utilizar para bueno llevar a cabo nuestro curso de Python así que espero que este video bueno también haya sido de su interés haya sido de utilidad para ustedes que me estaban preguntando cómo vamos a proceder y es básicamente cómo vamos a aprender a programar bueno esto es ya un poco más avanzado como les digo es en el capítulo 15 del curso que planeo entregar hacia ustedes pero desde el inicio vamos a empezar desde las bases vamos y lo más importante como yo les había indicado o sea no vamos a perder mucho tiempo en la teoría en las slides vamos a ir directo conmigo a programar conmigo me van a decir todas sus dudas en ese momento las voy a aclarar y vamos a ir avanzando en 50 horas de curso estoy más que seguro que vamos a acabar nuestro contenido que es muy extenso en verdad y va a ser un contenido muy grande para ustedes que después de esto estoy más que seguro que van a querer un poco más de información sobre Python y ahí podemos ingresar si es que hay una buena acogida al curso con temas un poco más interesantes como es el Data Science o como es ya hacer aplicaciones empresariales con Python y Django y bueno dicho esto muchísimas gracias y bueno nos vemos en el día lunes cuando empiece el curso estoy muy agradecido con todo su apoyo con toda la organización que se ha dado y bueno esperemos que todo esto salga bien para mí y para ustedes muchas gracias nos vemos en el próximo video